Así que el caballero y su escudero marchan en busca de aventuras, hasta que un día, Don Quijote divisa a lo lejos un enemigo. Amigo Sancho Panza, adelante se descubren gigantes con los que pienso hacer batalla. ¿Qué gigantes? Aquellos, esos son gigantes, son los molinos de viento, señor mío, tú no sabes de aventuras. Confundido por las divisiones de gigantes, en realidad eran molinos, Don Quijote enviste descomunal enemigo. Él le fue volteado por las arpas del molino y roto en el suelo. Don Quijote, ¿no le dije acaso que eran molinos? Calla amigo Sancho, aquel sabio fristón ha vuelto a ser gigantes a esos molinos para quitarme la gloria y el triunfo. Otro día, pasaron los frailes de la orden de San Benito. Demonios, liberen a la princesa que lleven cautiva en ese coche. Pero son frailes de la orden de San Benito y el coche debe ser de alguna gente pasajera. Señor, somos demonios, sino dos religiosos de San Benito y no sabemos de ninguna princesa forzada. Nada de palabras blandas a mí. Entonces Don Quijote atacó los frailes de San Benito pensando que eran demonios. Socorro, Dios nos ayude. Señora mía, has sido rescatada por Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, un hombre de baja del coche. Vete caballero, que si no dejas el coche te castigaré. Si fueras caballero yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento. Que no soy caballero, ahora te vas. Tomó su espada y acero el hombre, había dicho con tal ofensa que el mismo atento con la vida de aquel que lo insultara. Ahora sabrás quién es Don Quijote, ríndete o si no quieres que te corte la cabeza. Se ve una hermosa mujer bajando del coche, escucha una voz delicada y Don Quijote atiende su llamado. Por favor, noble caballero, no le haga nada al señor con una condición. Que se presente a la sinparducinea del taboso, para que ella haga de él lo que en su voluntad quiera. Y tras salir victorioso de esta aventura, Don Quijote y Sancho se marchan.